tal bienvenidos a detective y ya ha visto el título de vídeo hay un pequeño peligro con mi uy 14 global si haces algo con tu dispositivo estamos aquí en el redmi no 9s con mi ubicatorce global de hecho tenemos un tema instalado que si quieres saber cuál es te invito a que revises el canal tenemos el vídeo y si no pues comenta menos igual hicimos un vídeo rápido hablando de este pero justo de esto te quiero hablar si tú eres de los que les gusta modificar sus dispositivos pues ten cuidado porque aparentemente y esto encontrarlas las publicaciones te subiré las capturas pues la aplicación de temas les ha causado algunos problemas algunos usuarios que intentan de cambiar la animación de boteo esta de aquí esta animación que es la que digamos se reproduce cuando estás iniciando un dispositivo hay algunos temas que te dan la opción de poner otra así es y también a lo mejor barra de estado barra de notificaciones puedes modificar la pantalla de bloqueo es decir puedes hacer como se dirá un vaya esto es curioso decirlo un revuelto de un tema es decir tengo instalado no sé cuatro temas me gusta los iconos de uno con el fondo de pantalla de otro con la pantalla de animación del otro pues justo lo que varios a veces dieron cuenta es que la boot animation esta animación de boteo cuando estás iniciando dispositivo en los temas que te permite cambiarlo que no lo cambies porque después de haberlo cambiado resulta que se les queda trabado el dispositivo iniciando la publicación que vimos donde varios usuarios comentaron esto fue de MIUI 14 así que si tienes MIUI 14 te recomiendo que no le muevas esto para que no vayas a tener ningún problema con tu celular que se te quede trabado reiniciándose lo que nos comentan ellos o lo que comentaron es que para poderlo solucionar tuvieron que hacer un reseteo de fábrica de su dispositivo entrando al modo recovery entonces fue un reset bastante digamos fue fuerte no fue un hard reset básicamente así que tomase en cuenta por favor todo lo demás pues parece ser seguro de modificar de hecho estado haciendo yo bastantes pruebas y pues lo único que no ha cambiado ha sido la puta animation porque no me ha tocado justo un tema que lo permita pero si había yo visto en otras ocasiones con otros equipos temas que lo cambiaban así que por el momento te recomendaría yo que no lo hagas para evitar este tipo de problemas esto por ese vídeo gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te doy este servicio compártelo con algún amigo y otro más tarde con más vídeos aquí en dertec tv